Aplausos 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 Mirándote cerca, te veo realmente esto, así como soy. La bruja, quien era en fuera reina de todo mi ser, hoy no con el mar es poca que no se va a sentir. La bruja, un montón de caprichos, de mente la visión, hoy es un paisaje, un cubierto de honor. ¡Gracias!